Mira, el libro de una caja. No es por Dios. A pesar de la enorme distancia Ya ahorita consigue hacer un tipo de balón con el tema. La que hago. Me siento porque estoy aquí Coragón Al palomar Al palomar Al palomar Al palomar El ángel del cielo empieza a clarear Los ojos se llenan de llanto No se la saben pues Carajo Están diciendo Que va, que estén voy Que parte no está entendido De chamacos de la calle de atrás Eso es todo tío No le hagas mucho caso a este cabrón Que es más peligroso que la chica Oye, ¿te sabes esa de... Que no? No hay caminos.. Que no? Que no? Que no? Oye, te doy Que no? Cuantos días Oye, te doy